Estoy impresionado y muy a gusto platicando con mi consentida, Saray Pita ya llegó y hasta aquí. Y además, un temazo mi Saray, porque ahora vamos a identificar qué onda con la grafología, pero enfocada a la selección de personas, para los que anden buscando trabajo o para la gente que tenga un negocio y quiera saber qué calificar. Saray Pita nos dice. Gracias, mi Alex, ¿cómo estás? Me encanta tener aquí. Pues miren, lo primero que vamos a hacer es que vamos a identificar que yo, por ejemplo, cuando selecciono personal, cuando trabajamos para alguna empresa seleccionando personal, no solo usamos la grafología, ahorita vamos a hacer un ejercicio de grafología, pero nosotros identificamos el instinto del individuo, sus habilidades por el lado del coaching humanista, además sus gustos y preferencias a través de la metodología Lego. Y entonces, esta dinámica que vamos a emplear hoy, vamos a entender qué personalidad instintiva tiene el individuo que viene y quiere tener un trabajo con nosotros. Les voy a mencionar, a ver mi público querido de aquí, del foro, fíjense bien los cuatro animales que les voy a mencionar y cada uno requiere seleccionar solo uno de su preferencia. De los cuatro que nos digas, órale. Ok. ¿Con qué te identificas más tú? Con un león, con una nutria, la nutria es como la foca, divertida, pero a ella le gusta estar en libertad. Ok. Ya sabes, a la foca es como estar en cautiverio, la nutria es su prima hermana, hace lo mismo, pero en libertad. Pero en libre, ajá, órale. Con un Golden Retreated, con este perro hermosísimo, hermosísimo, o con un castorcito que ya saben que trabaja, todo lo tiene en orden, es muy disciplinado. A ver, ¿con quién? A ver, Gus. Yo. Con el castor, allá. El Gus es un castor. León. La nutria. La nutria es un león. Carito. Carito es nutria. Yoy. Un perrito. Un perrito, un perrito. Claro, es Golden. Golden, ahí te va. Las personalidades instintivas, el león nos habla del líder. Ajá. El líder, el que cuando llegue a donde llegue, él va a tomar la batuta de todo, aunque no sea el jefe. Él va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Esto se acomoda así, ¿por qué no pusieron esto hasta...? ¿Por qué el otro llegó tarde? Va a estar constantemente... ...señalando las acciones de los demás e imponiéndose. Oh. Así que hay que identificar si esa persona... ...nos sirve para el puesto que necesitamos, porque a lo mejor no es el del jefe. Claro. Y entonces va a llegar a tener conflicto. El segundo es la nutria. La nutria es divertida, es creativa, es platicadora, quiere hacer amigos con todo el mundo, pero es dispersa, pero se le olvidan las llaves, pero cerró la chapa que no tenía que cerrar, pero te sirvió té en lugar de café, en fin. O todo se le hace fácil. Todo se le hace... Ajá, así como que, uh, sí, y a veces no sabe ni cómo hacerlo. Ok. El Golden Retreated, o el perro, como tal, es muy leal, es sumamente servicial. Ándele. Absorbe muchísimo dolor emocional, regularmente va a estar preocupado por todos. Ay, no, es que mi Alex, pobrecito. Menos por él. Ajá, menos por él, él regularmente no. Pues a mí que me pase lo que sea, pero Alex no. Yo aquí sacando mis trompones. Así es de cuenta. Y el castor es bien estructurado, todo tiene que llevar un orden, todo tiene que llevar una forma. Va a estar trabajo, 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 termina todo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ok. Es hiperactivo, todo el tiempo está haciendo algo y para él, la palabra perfecta para un castor es productividad. La palabra perfecta para un Golden, para un perro, es lealtad. La palabra perfecta para una nutria es diversión. La palabra perfecta para un león es liderazgo. Dele. Entonces, si por ejemplo, alguien llega a pedir trabajo y tú te das a la tarea de seleccionar de internet, de donde quieras, baja imágenes, estos solamente son tips. Recuerden que hay cosas muy profundas que ya los hacemos de manera profesional. Sí, o combinaciones, ¿no, mi Sara? Sí, ahí es a donde vamos a ir ahorita, por eso vamos a usar el pizarro. Ándele. Entonces, ahí yo los invito a que empiecen a utilizar esta técnica no solo para seleccionar personal, a lo mejor ya lo identificas entre tus hijos, entre tus hermanos, a ver quién es el más líder, quién es el más leal. Y recuerda que para que las personas funcionen adecuadamente en su lugar de trabajo, tú requerirás ser un líder aún mayor, identificando cómo hay que tratar a un león, cómo hay que tratar a un Golden, cómo hay que tratar a un Castor, cómo hay que tratar a una Nutria. Si tú le hablas fuerte a un Golden, se te va a poner a llorar. Ay, sí. Pero si tú le dices, oye, me ayudas, mira, por favor, a un león te va a decir, hazlo tú. Ok. Y si tú a una Nutria le dices, a las cinco en punto quiero esto, porque si no está listo, entonces no me eres funcional, yo me voy de este trabajo porque no valoran mi creatividad. Ok. Pero si a un Castor le dices, oye, ahí te lo encargo, ¿no? Cuando puedas me lo entregas. Puedo a las cinco, ¿está bien? Sí, claro, es más específico. Es muy específico. Entonces, ya tú vas identificando según la necesidad del puesto. No contraten por necesidad. Necesita lo adecuado para el puesto. Ajá. No es que uno sea bueno o malo, es que es lo adecuado para ese lugar de trabajo. Exactamente. Y todos los individuos son funcionales, por eso yo siempre les sugiero a las empresas, haz bolsa, haz cartera de trabajo. ¿Por qué? Porque eventualmente, si tú contrataste a alguien por la necesidad, el que sea, seguramente te va a rotar muy pronto. Oh, me encanta. Y entonces, si tú aprendes a decir, mira, este no me es funcional para este puesto, pero aquí voy a dejarlo, porque ya identifiqué su personalidad, y cuando requieren este puesto, él puede ser el adecuado, siempre mantén ahí al pendiente a los posibles candidatos, que en algún momento serían muy funcionales. Porque lamentablemente, hoy por hoy, en la mayoría de las empresas, contratan por urgencia. Así. Al que sea. Y entonces, eso provoca una gran cantidad de rotación de personal. Ahí es donde nosotros, como consultoría, entramos para generarle al cliente una verdadera experiencia de selección de personal. Claro. En la cual es más caro estar rotando y rotando personal, que pagarle a alguien que lo sabe hacer de manera profesional, y que te va a tener tu personal, inclusive seleccionado, porque, ok, yo, él tiene las características para este puesto, pero su compañero tiene las características adecuadas para que ellos dos en conjunto hagan un buen equipo. Qué maravilla. Y así, lograr mejores resultados. Totalmente. En beneficio de todos, de la empresa y también de los empleados, porque está uno contento y fluyendo bastante bien en el trabajo. Muy bien, mi Sara, y también quiero saber si estas herramientas nos funciona saberlas, nosotros los que vamos a ir a pedir trabajo, como para no pedir cualquier puesto, sino ir muy dirigido y saber dónde nos vamos a desarrollar. Totalmente. Te funcionan para ti en tu desarrollo humano. ¿A qué me refiero? Cuando tú aprendes a autoconocerte y tú identificas, valoras y aceptas tu personalidad, no vas a tomar cualquier puesto, porque sabes que cuando tú sabes quién eres, sabes cuáles son tus capacidades, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus aptitudes y tus gustos, sabes también que con eso puedes tener productividad. Claro. Que si te arriesgas a entrar a un trabajo que no es de tu perfil, seguramente vas a tener inconvenientes. Y como, ¿para qué? ¿Para qué trabajar en un lugar donde lo suprimos? Exacto. Mejor conocer a uno mismo y disfrutar del trabajo y hacerlo bien. Y otra cosa mejor aún, que si yo me conozco a mí, puedo identificar la personalidad de los demás y no tomarme personal nada. Qué maravilla, mi Sara. Y al regresar de la pausa, ¿qué vamos a hacer en el pizarrito? Vamos a hacer una dinámica padrísima, en la cual no solo vamos a hacer la personalidad instintiva, sino cada individuo nos va a contar mucho más de ellos. Ándele. Así que vaya sacando una hoja y un lapicero o un plomónito para que lo haga junto con nosotros. Está con nosotros Saraypita. Ya volvemos, vamos a una pausa y regresamos con más. Esto es Giros Michoacán. Ya volvemos. Ándele, ya estamos de este lado, mi Sara y Pita. Y nos pusiste cenapritos porque hay que dibujar un animalito, el que sea. Hasta me puse a producir programa y todo. No, tú muy bien, tú muy bien, esta es tu casa. Muy bien, fíjense chicos, cuando le pides a un individuo para selección de personal que te dibuje el animal que él quiera, hace ratito yo les di opción. Y al darles opción, inmediatamente yo puedo identificar las variantes que tienen. Ah. Sí. Pero cuando sin darles las variantes previas, tú les pides que dibujen su animal favorito, su animal favorito es su instinto, pero también les pides que dibujen su historia y al dibujar su historia te están hablando de él. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primero que nos mandaron, que nos hicieron aquí. Y entonces aquí tenemos, en teoría es un perrito. ¿Es un perrito? Es un firulais. Ok, aquí tenemos un perrito. A ver, muéstralo a la cámara, mi Sara. Pero fíjense bien, aguas, aguas, porque este es un perrito con carácter. ¿A qué me refiero con carácter? Veanle los dientitos. ¿Qué onda? Sí les anda poniendo su mordidota, ¿eh? Así que agárrense. Ajá. ¿Es la qué? Órale. Y entonces, al encontrar aquí a este perrito... Es un perro con rabia. Lo encuentro emocional, pero muy firme de carácter. Ah. Es un perro que está volteando hacia la izquierda. Nuestro lado izquierdo de las hojas es el lado emocional, el lado del apego. ¿Eso cuenta? Entonces, por supuesto. Entonces aquí es un perro grande y esto lo hacemos equiparable con el tipo de letra. Escribe solo con mayúsculas. ¿Qué quiere decir? Yo sí soy bien leal, pero acuérdense que aquí el que sabe soy yo. Aquí el que da las instrucciones soy yo. Aquí el que manda soy yo. Aquí el que hace la voz de los horóscopos... Soy yo. Ándale. Y entonces dice, este perro es un perro analítico. Tú le quitas el animal, le pones el nombre de la persona y entonces diría, este Gustavo es analítico. ¿Sí? O sea, dice de él básicamente. Y acá, bueno, vamos a ver... Ábrase todos los ingenieros. Invitamos a un... Valga la redundancia, ¿verdad? Ah, sí, a nuestro amigo Orlando. Nuestro amigo Orlando venía llegando. ¿O tenemos que proteger su identidad? Ay, na, na. Bueno, es el tipo. No, hombre. Él es nutria, así que no hay ningún problema. Ah, bueno, sí. Mira, Orlando es... Hay que aprovechar ahorita que se fue a liberar la nutria. Ah, bueno. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Es un hombre dinámico, hiperactivo, divertido, tiene una personalidad creativa, súper nutria. Y fíjate, ¿por qué es dinámico? Porque dibujó el mono araña. Entonces... Ah, o sea, dos en uno. Dos en uno. Así es, mono y araña. Es mono y araña, pero, ojo, es tan versátil que comienza escribiendo con mayúscula y va bajando, va bajando, va bajando. Así es, aquí ya termina en minúscula. Termina en minúscula. Tiene una letra mediana, lo cual lo hace ser empático tanto con el líder como con los subordinados. Eso le suma a él liderazgo. Es creativo, es divertido. ¿Por qué te lo digo? Bueno, pues primero por la figura que él dibujó, que él trazó, que toda está en óvalos. Toda está en óvalos. Lo negativo y lo negativo de cada personalidad instintiva y entonces identificamos si embona o no. Es divertido, pero bueno, también de repente quiere descansar, se la pasa re bien, ya le gustó la fiesta y mejor se quedó en la fiesta. Ah, pero ahora quiere comer, comer, comer y quiere mucho. Oye, ¿cuántas cosas en un solo dibujo? Muchas gracias, mi Sara Bipita. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo bien rápido, como siempre, pero recuerde que si usted tiene alguna duda o quiere una consulta mucho más detallada, busque a mi Sara Bipita, están apareciendo tus medios de contacto en pantalla, ve a mi Sara Bipita. Claro que sí, recuerden que seguimos aquí los miércoles en Giros Michoacán, dándoles mucha más información de estos temas. Órale, y mientras tanto nos vamos del otro lado, me parece, con, ah, cocina, el corazón del hogar que una de las chiquillas está por allá y mientras tanto, bueno, pues gracias mi Sara Bipita. Un placer. Volve muy pronto. Nos encanta que vengas. Mi Katy, ¿qué nos tienes? Cuéntanos.